Yo soy así, con todo lo bueno y lo malo Soy alma libre, en cuerpo de humano Yo soy así, del corazón un esclavo Donde cuelgo mi sombrero Estaba haciendo teatro, estaba haciendo mi negocio Y llegó un tiempo en el 2002 que ya era mucho De verte tus afiches, posters en restaurantes, en estaciones de autobús En promoción de muchos sitios, en bancos Y ya era mucho para que yo esté en mi pueblo Y era hora de cambiar otra vez Y de ahí a Estados Unidos, a Estados Unidos Estaba renovando casas Estuvimos comprando casas con un socio Y renovando la casa, vendiendo la casa Y quedándonos con un poco de dinero ¿Dónde es Tom? En Ohio Siempre en Ohio Sí, con Tom Estuve haciendo eso y después María La madre de mi hijo, de Nayoon Tuve un accidente de coche Y la única cosa que podía pensar era que su hijo tenía que conocer a su padre Entonces María lleva a Nayoon a Estados Unidos Donde conocía a Nayoon de bebé Pero no... ¿Y ella seguía en Europa? Sí ¿Cuántos años tenía Nayoon en este momento? Tenía ocho ¿Ocho años? Ocho años Y entonces cuando tenía ocho años Nayoon y yo conectamos Y él quería que yo esté con él Y acabé con las casas que tenían que acabar Con lo que estaba haciendo Y con el dinero me vine otra vez para Europa Y lo crié a Nayoon aquí en Beneficio Desde la edad de nueve años ¿Entonces llegaste aquí en el 2002? 2003 ¿2003? Sí En el 2003 volví nuevamente a Beneficio Pero ya con otro conocimiento más preparado Mucha gente me decía No vuelvas Edgar Está lleno de alcohol Es como Mad Max en el parking No hay nadie en el Big Lodge No hay comida Y claro Siempre me gusta un buen reto Necesita un buen focalizador Sí, necesita un buen focalizador Entonces llegué Lo primero que hice era mudarme al Big Lodge por seis meses Cuando volví ¿Cuándo el Big Lodge no estaba aquí abajo? Estaba aquí abajo Pero estaba roto Palos Que ya Sí Y un tipi lleno de mold Y entonces era primero focalizar Y sin el Big Lodge no existe beneficio Claro, claro Entonces era comprar nuevos palos Comprar nueva lona Y comenzar la comida Y comenzamos el Corro Mágico nuevamente Gente venía Había buena música Buena comida Por lo menos por los seis meses Que yo estaba ahí focalizando Y después de eso ya Ya me mudé He estado viviendo en diferentes partes de beneficio En beneficio viejo En el bosque En el Healing Field En el Big Lodge En el Peyote En el círculo de peyote Y finalmente aquí Aquí Ya estoy más quieto aquí He llegado aquí fijo, fijo Se puede decir fijo Desde 2003 Como has dicho No Sí Claro que te movía Pero Sí Ya desde 2003 Estoy bastante fijo aquí Siempre viajando Siempre me gusta viajar Pero Salir de beneficio Es como tomar un descanso Es como Cuando estoy En algún momento Sí Que no es beneficio en sí Como un poco toda la realidad Que cuando Sí A veces Llega a ser mucho beneficio ¿No? Cuando hay tanta gente Y ¡fuah! Pero después Cuando uno está afuera Yo ¡Wow! Estoy Me alegro Tanto de regresar a casa ¿No? Cuando llegué Por primera vez A beneficio Llegué a Venta María Y subí Con mi mochila Para arriba Y había Estaba llegando Con tres checos ¿Cómo te han dicho De beneficio? Que Que habían Estado comenzando Una nueva Comunidad Arcoiris Y Vine a aportar A Apoyar A promover Nuestro movimiento Y Me acuerdo Entrar al Big Lodge Ahí estaba Yvonne John Estaba ahí A la derecha Tocándose el tambor Y Entro Y Yvonne Me mira Y me dice ¡Sai Baba! Y yo le miré Y dijo ¡Sai Baba! ¿Qué? ¿Qué? Pensaba por mi pelo O algo Me había dicho ¡Sai Baba! ¿No? Y me dijo ¡Ah! Mis milagros Han sido contestados ¿No? Digo Yo no he hecho nada No, pero si no he hecho esto Tú nunca hubieras llegado Entonces John y Yvonne Habían puesto su tipi Y el tipi era el Big Lodge Y ellos vivían afuera ¿Todavía no se había comprado El segundo Este Katsu No, al principio Al principio Estamos en beneficio viejo Cuando yo llegué Habían 12 12 personas ¿No? Y fue bastante fuerte ¿No? Ese primer encuentro Y luego comencé a ir al pueblo A conocer a la gente de Caña También en mi otro movimiento De pro cannabis No ha sido ningún secreto Todos estos años ¿No? Y sigue siendo la medicina De la familia Arcoiris Entonces se usa para Quitarse de beber De otras drogas fuertes Y entonces había No perros No alcohol No carne No drogas fuertes Lo que hemos estado aquí Desde el principio De beneficio Todavía seguimos con esto ¿No? Porque lo tomamos a pecho Fue gente que dio mucho De su energía De su vida Para este sitio Y nosotros Seguimos manteniendo Esos acuerdos Por respeto Y eso es lo que estamos Tratando de crear Aquí una nueva sociedad Basada en el respeto Y no en la ley Y orden ¿En qué año Se compró el segundo El segundo En 2003 2012 Se compró Justo antes Que yo vuelva Nuevamente Había liberado También este trozo De tierra Donde hoy en día Es mi bullón Y seguimos Y deseamos Seguir liberando La tierra En este valle Porque queremos Desmentir Una mentira Muy grande Que esta tierra Tiene dueño El dueño El dueño Aquí en la vida ¿No? Aquí estamos Con alquiler Y con opción De compra Porque al final Estamos aquí Uno puede pensar Que es dueño Por 70, 80 90 años Pero no es dueño De esto ¿No? Entonces al final Lo va a tener que dejar Todo atrás Y manos de quien Y cómo se va a cuidar Esa tierra Claro ¿Hiciste de focalizador? ¿Hiciste mucho proyecto Por aquí? Claro De plantar árboles De hacer el huerto El gran espiral El espiral Es tanto ceremonial Como huerto Y cuando se hizo El espiral La tribu Estaba dispersa Uno pone su proyecto Por aquí El otro Un proyecto Por aquí El otro Con su casa Por acá El otro Con su niño Por aquí Todo disperso ¿No? Y llegó A crear El espiral Primeramente Cuando dije Ahí voy a hacer Un huerto Uno Antiguo de aquí Me dijo Ahí no va a crecer Nada Hoy en día Ves toda la comida Que sale De ese huerto ¿No? Claro Hay mucha gente Que lo trabaja Y Sí Entonces hicimos Los diseños básicos Hicimos un mandala El espiral Y la rueda sagrada Que son las cuatro direcciones Cuando hice el mandala Yo había ya plantado Los árboles Anticipadamente Y llegó Un chico A ayudarme Y estábamos Haciendo el diseño De piedras Y dijo Aquí vamos a hacer Esto Y aquí Y él me mira Y le dije Pero como es posible Está perfectamente El espacio De este diseño Con la distancia De los árboles Lo que el chico No había sabido Era que yo ya había plantado Esos árboles Anticipando este diseño Entonces hicimos el mandala El espiral La rueda sagrada Y claro Chop and drop Cortar, echar Cortar, echar Y crear suelo Al principio No había nada Dentro de la espiral Entonces Dentro del diseño Se comenzó a cortar Echar todo Hacer compost En sitio Y entonces Al principio Se veía como Un montículo De paja Nomás Estierco También había puesto Y llegó Un momento Que levantamos Lo de encima Y habíamos Creado suelo Porque ahí Lo único Que habíamos Encontrado Era piedra En ese momento No era importante Lo que Iba a producir Ese huerto espiral Lo que era importante En ese momento Era unir La tribu Y para mover Esas piedras Gigantes Que hay en el centro Y en la entrada Tuvo que Participar Todos Que estaban En este momento En el valle Y lo conseguiste Y lo conseguimos Y conseguimos Unificar Nuevamente A la familia Y comer juntos Cantar juntos Sí Hoy en día Eso también Sigo focalizando Sigo plantando árboles No tanto Como en el principio Donde se tuvo Que hacer Bastante Promoción Del cultivo De los árboles Pero hoy en día Esos árboles Frutales Ya están Más o menos Establecidos Produciendo Este año Este año Lo hemos podado Y vemos De hecho Esta labor La están siguiendo Mucha otra gente De hecho Estamos Ya a full Ya estamos llenos De personas Aquí Al final Hay muchos turistas Que siguen Y traen Su energía Sí Muchas veces Como se hace El trabajo De hoy en día Es a través De las visitas Muchos de los Antiguos Aquí Participan Muy poco Hoy en día Y si no fuera Por esta visita Que recibimos Y Gracias a la visita Podemos Seguir para adelante Beneficio Sigue Evolucionando ¿No? Claro De hecho Cambia mucha Mucha gente Ahí Me lo describieron Como un puerto Cuando llegué aquí Al final Es Es lo que es Un puerto Donde Hay gente que viene Hay gente que va Hay gente que se queda Piensa de quedarse Mucho tiempo Y al final Se va Y que Este sitio Tiene una energía suya Y Sí Yo nunca he pensado Que me vengo a quedar O que me voy a ir Yo nunca he pensado Esto Ni se me ha ocurrido Que cuánto tiempo Que me vengo a quedar O cuándo me voy a ir Sobre todo viajando Mucho Como ha hecho tú Al principio En los noventas Esto era como una base Para los nómadas Del arco iris Hay gente que siempre Estaba andando Viajando Focalizando Encuentros En otras partes De Europa Entonces Después De los encuentros Ya no había Nada que hacer Se venía Beneficio Descansar Y fue Nuestro refugio Nuestro Sitio de descanso Donde se podía encontrar A gente que compartía La ideología de vida Donde Sí Primero Y ante todo Un sitio de sanación Ahora Últimamente Esto es de La sostenibilidad Y eco aldea Y esto Estos conceptos Están bien Y todo Podemos Justificar Lo que estamos Haciendo aquí ¿No? Ahora el día Sí que le estoy diciendo A alguien Este es un centro De sanación Que gente viene A sanarse Me miran Con una cara De ¿De qué vas? ¿No? Pero sí que le puedo explicar Que Que esto Es la respuesta Para Agenda 21 Esto es una Manera de respuesta A lo que es Los acuerdos De Kioto Y de París ¿No? Entonces En esa manera Sí pueden entender Sí pueden aceptar Esto de las profecías De los Hopis Y de los calendarios Maya 2012 Comienzo yo A hablar de profecías Y los voy a perder Les van a dar la vuelta Algunos Van a escuchar Porque se sabe Lo que es Pero sí que le puedo Explicar De alguna manera En el estado Que está el planeta Y lo que Cómo tenemos que vivir La gente Más racional Sí puede Escuchar eso Pero Entonces ya De profecías Ya hablo poco ¿No? Pero sigo Con Con Esos metas ¿No? ¿Qué son las cosas Que sientes De haber aprendido Experiencia Un poquito ¿No? De tu vida La cosa que te han quedado ¿Sabes? Los principios Más importantes ¿Crees que se te hayan quedado De todos estos años De experiencia De tratar A todo el mundo Por igual Todo igual Esa fue una De las educaciones Que me dio Mi familia Tienes Que Tener la habilidad De hablar A un basurero Tanto Como a un presidente Claro Que somos todos iguales Al final Lo que cambia Solo Lo que La posibilidad Los tópicos ¿No? Eso es lo que cambia Pero uno debe Poder hablar De De cómo Le va el día Al basurero Y De problemas Que existe En su vida ¿No? Y tanto Como de un presidente Y lo que enfrenta A un presidente A su nación Última cosa De beneficio De ceremonias La ceremonia Que ha hecho Que haces Sí El círculo De peyote Se llama Círculo De peyote Porque Al principio Se hizo Ceremonias De peyote Temazcales Aquí Y Tratamos De seguir Continuando Con estas Tradiciones Lunares Iconoxios Sosticios Luna llena Luna nueva En este último caso San Pedro ¿No? Aquí Tratamos De Seguir Con Siento Que hoy en día Es Todo está Disluido La esencia De beneficio Que Que es lo que uno Puede Saborear Ver Probar Es Una pequeña parte De la clara Necesita tiempo También Por Verlo todo Por entender También Hay un cambio Talmente Increíble De estilo De vida De manera De vivir Sí Porque Lo más fuerte Para mí Es que yo estoy Haciendo algo Con los peruanos Y de todo Yo ya voy a ver Más o menos Que todos son peruanos Todos tienen Una parte De socioeconómica Más o menos Igual O una educación Así Y todos Me van a hacer Caso ¿No? Pero aquí Vienen De diferentes Partes Socioeconómicas Culturales Entonces Más de 40 naciones Viviendo aquí En beneficio Coexistiendo Con la naturaleza 30 años Más o menos En conservación En preservación De este valle Y Operando Mucho De la desertificación Que existe En nuestro grano De arena Como podemos Nosotros Hacerlo aquí Más o menos De la naturaleza De la naturaleza Gracias por ver el video.